Bueno, nada más preguntarle, no se le hace una falta de sensibilidad festejar cuando hayan ocurrido todos estos hechos de violencia y ha invitado al Papa ya que manifiesta su admiración por él a venir a México. Y hemos tenido comunicación. ¿Qué le ha dicho? Que le tiene mucho cariño al pueblo de México. ¿Tú de qué periódico eres? Ya le había dicho El Sol de México y orgullosamente de la organización editorial mexicana. Sí, con razón. No, 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 de veras. Entiendo que no le guste la crítica. No, 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 es que es un periódico completamente reaccionario y de derecha y defensor de los corruptos, pero te contesto. Gracias. Es muy buena la relación con el Papa Francisco. Lo segundo es… Bueno, pues le estaba preguntando sobre la senadora Xochitl Gales. Gracias. Gracias.